Bueno, el AMPA ha tenido una actividad programada para el 30 de marzo, una marcha hacia el Palacio, un reclamo de la categorización de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que han todavía no aplicado la categorización. Entonces el AMPA ha cambiado la medida debido al coronavirus. Entonces ya hay una reunión en la capital programada para el 19, para entonces hacer la marcha al final de abril. Esta marcha va en reclamo de los técnicos del sector medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, ya que Ángel Esteve no ha querido cantar el llamado del mismo gobierno. Se dice que es amigo del gobierno, pero parece que es un enemigo del gobierno, porque los amigos vienen para ayudar al gobierno, no para defraudarlos. Además que ya el gobierno ha ordenado la categorización de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, que es la única institución que falta simplemente para cumplir con ese mandato. Así que a todos los técnicos profesionales agropecuarios que estén atentos a las actividades de lucha que se van a llevar en beneficio de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!